Me llamo Edgar Flores y estamos acá en mi casa, sin luz. También íbamos a cocinar, pero lástima que no se pudo con mis amigos. Bueno, acá está. Hola, soy Gustavo. Y bueno, como dijo Edgar, íbamos a cocinar. Y aquí igual estamos pasando piola con los amigos, aunque se fue la luz. Y bueno, acá mi amigo Elvio también se queda a presentar. Evo, ¿qué onda gente gil elaborante? Y acá estamos llenos, aburridos, se fue la luz, íbamos a cocinar, como dijo el amigo Edgar. Pero bueno, nos quedamos así. Y bueno, mi amigo Edgar me pareció un par de palabritas, a mí es que tiene la cosa. Ah, tenemos una presentación, guacho, eh. Nos olvidamos, mi amigo Zavara. Dale, amiguito. Y vamos a cocinar este rico... No, que no se olvide, dale. Light. No sé cómo se llama. Ah, no, que le acaso a comer light. Dale, dale, dale. No sé... Gobierno bueno. Lo que nos dio el gobierno... Lo que nos dio el gobierno es una luz en agua y aceite. Paineé 380 gramos. No sé qué es esto, pero estamos... Con esto, lo íbamos a probar por primera vez, pero no se pudo. Se fue nomás la luz y... Falta una cosa, boludo. Evo. Me puso mucho. ¿Este faltaba o qué? Claro, eso faltaba. Este faltaba. Bueno, el jugo inca. Sí, te gusta. Más conocido en toda Yajú. El pueblo donde yo vivo. Gracias. Claro. Pero bueno, vale. Claro. Pero es que lo que odio es Chile y la cuarentena. Estoy gordo. Te gasto el gordo. No, loco. No, loco. No, loco. No, loco. No, loco. No, loco. Gracias. 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 Y hablando de la conversación, es que tienes un de Aries. ¡Ah! ¡Claro! Un de Aries. Claro, claro. Pero además yo no sé si van a... La idea era de lo que no íbamos a salir, pero... La idea era de lo que no íbamos a salir, pero... La idea era de lo que no íbamos a salir. ¡Ah! 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 El pleno de Arequivaki. 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 ¿Qué quiere decir Arequivaki? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? No, 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 no. También hablamos otro idioma, también hablamos para mí. Para mí. ¡Graní, para mí! Inglés, Inglés, ¿y qué me ha gustado? Somos aborigen. O sea, que somos... aborigen. Ya tú sabes. Pero bueno, no, 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 no. Pero nosotras acá divirtiéndonos un poco con mis amigos. Ya sé que, ya sé que todos tres padecen unos gringos. Pero bueno, no sé, aborigen. O sea, comenten, piola, gente, si tranca. O sea, o sea, así es fácil. Peñoña, me gusta. O sea, hablaste algo, ya está aburrido. Ya, yo no sé qué decir. Dale, sacate este de la cabeza. Dicele a estos machos, soy inteligente. Y no se olvide, vos que me estás viendo, de tu casa. Suscríbete, dale, me gusta. Pero escucha, loco, no salga. No, loco, no tiene que salir el pibito. No tiene que salir de su casa, el pibe que va a mirar este video. Gustavo, tu consejo. Gustavo, dale consejo, eh. No salgas de casa. Y claro, quedate en casa. Quedate en casa. Que lo mejor de nosotros está acá. Claro. O sea, y hacerle esfuerzo que no salga. Hacerle esfuerzo, loco, no salga, loco. Y si sos bien jodido, quédate en casa. Y si no tenés el virus, cuídate de la poli, loco. Hasta yo tengo miedo, loco. No, yo no, yo para nada. Yo no salga de casa. Y vos también, ¿te acordás? ¿Te acuerdas que me miraron? No, me voy a tener miedo, macho. Yo también una vez, nos fuimos de su casa del amigo este y... A la poli, lo corretiano, ¿verdad? Te digo porque yo también tengo miedo, macho. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en esta cuarentena? Odio ir a la carcel y nunca conocí la carcel, odio hacer las pantenas en prisión, prefiero pasarlo, a ver qué hay por acá, con mi coche loco, tomamos un par de deseadas, deseadas, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darle me gusta, y compartir el video, no se a dónde, pero compartirlo y dale, y si no te gusta dale igual, dale like, dale like, mi amigo Esgar, más conocido como, ¿Qué es el Guaraní? Yo sé hablar Guaraní, a mí me gusta el canal, no se olviden de suscribirse al canal, y que pongan su like, ¡Hare! ¡Emo! ¡Emo! ¡Cote, el mundo! Y bueno, dice mi amigo, dice que es el video de compartir sus videos para otros amigos, para los que vean, y que sigan poniendo el like, claro, Y si quiere que yo, y si quiere que yo, esté hablando en Guaraní, comenta bien, loquito, y solo espero su me gusta, cuantas veces estoy diciendo, Pero bueno, pero bueno, este era el video, no sé, es para hacerlo, jiji, y no sé, no sé que voy a decir, Para que pasen la cuarentena, viendo este video, este, claro, uh, uh, este tiene más palabras que yo, Para que, se olviden que no se olviden, dale dale, para que se olviden un poco, Y no se olviden de comer esto, eh, y de esto, claro, la mejor, la mejor, jugo de todo esto, Bueno, para salud, claro, claro, y cuando estén llenos, matiquen chicle, loco, chicle, la cosa, La subieron, las cigarras salen, así que no se olviden, dale me gusta, y comparte su video, Y decirle a tus amigas, y o a tus amigos, que busquen nuestro canal, y que les den me gusta, y que se suscriban, Porque, porque acá estamos, el luna a tu casa, y hasta acá llegamos, venga gente, y espero que me guste, Y además, pao, estamos despedidos, chau, nos vemos gente, nos vemos gente, y nos salgan de casa, Nos salgan de casa, loco, disfrutalo piola, guacho, Y luego, decirle a uno, acá donde yo vivo, donde yo vivo, el que me va a ver, dale me gusta, Si te estás riendo, ya, dale me gusta en él, eh, porque yo, te cono... Guacho, eh, todos te conocen, todos te conocen, no olviden, suscríbete a su canal, Claro, hasta lo conocen, para toda la gente, dale, 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 Para toda la gente que me esta viendo desde Yacuy Salta Argentina Que dele me gusta Nada mas Somos de todos de Yacuy Todos nos conocemos loco Bueno Es para hacerlos reir Para hacerlos reir un toque a todos los compas Los que van a ver estos videos de Yacuy De Yacuy loco De Yacuy porque ahi donde vivo yo Y donde mi ovella mori Bueno gente bye Chau gente cuídese y no salga de casa Quédese en Yacuy o quédese en su casa Loco eh